Para la secretaria de las mujeres, equidad de género e igualdad de derecho en Buenaventura, en los últimos meses han sido varias las mujeres que se han visto afectadas por las estructuras delincuenciales que se dedican a la extorsión y amenazas, exigiendo dineros a pequeños comerciantes, en gran medida, administrados por féminas. Para la funcionaria, esto es un tema que no ha sido atendido de gran medida por las autoridades, quienes se han dedicado simplemente a solicitar denuncias y no entregar resultados. Eso es una estructura muy organizada, eso es una estructura que ya hace tiempo viene en Buenaventura y desafortunadamente, a pesar de que se está combinando a que coloquen las denuncias, a que avisen lo que está pasando, pues desafortunadamente no estamos viendo los resultados frente a cuántas son las capturas, qué se está haciendo si se saben que los teléfonos están utilizados por esos delincuentes desde las cárceles, o qué se está haciendo si ya conocen la base de datos, quién da la base de datos, qué se está haciendo frente al hecho de cuáles son las capturas, cuál es la seguridad que se les está brindando a los comerciantes y principalmente a las mujeres. Entonces, desde la Secretaría estamos rechazando contundentemente el hecho de que las mujeres no los están dejando trabajar. Entonces, si no dejan trabajar a las mujeres, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer en este distrito? Si finalmente, aparte del trabajo de los hombres, necesitamos el trabajo de las mujeres para que la economía se dinamice, para que ellas puedan darle su bienestar a su familia. Entonces, es muy lamentable y realmente necesitamos acciones más contundentes de parte de la fuerza pública y del ente investigador. Afirma que hoy los programas y estrategias que se adelantan desde la administración no han sido posibles de ser visibilizadas, toda vez que estas mujeres se niegan a que sus negocios sean publicitados por miedo a que les lleguen sujetos desconocidos y les pidan compartir sus ganancias. Nosotros estamos tratando de establecer estrategias con otras entidades para que ellas puedan estar capacitadas, para que si posiblemente hay un capital semilla y un préstamo, donde se puedan visibilizar sus negocios. Pero el solo hecho de visibilizar los negocios es un algo traumático, porque significa que les estamos mostrando a los delincuentes dónde están, qué hacen, cómo están ubicados, si venden y si no venden. Entonces, eso ya no es garantía para una mujer. La garantía para la mujer es que ella pueda trabajar por el silencio, pero finalmente si tú no publicitas y tú que estás en medios de comunicación, pues no vendes. Y la idea es que el negocio se dinamice, porque teníamos primero el tema de la pandemia que arrasó totalmente con muchos negocios de mujeres. Se está restableciendo y se está haciendo una reactivación económica, pero ahora ya tenemos otra pandemia que son las extorsiones y las amenazas hacia las mujeres. Y cuando se amenazan tu familia, pues se descompone totalmente toda una estructura que se viene manejando desde el ámbito familiar y económico, y pues entonces las mujeres se llenan de miedo y deciden cerrarlo. Y nosotros no queremos ni que cierren ni que se vayan. Nosotros necesitamos que estén aquí apostándole al distrito. De esta forma, se espera que en las próximas horas las autoridades adelanten un consejo de seguridad que permita conocer las estrategias y garantizar de una vez por todas a los comerciantes su seguridad y la venta de sus productos.